Santa María, oh rey, et lo, et lo arey. Camorros que muy llenados, son doves muy honrados, a mi ae, la mostrados, más vesco y contra rey. Santa María, oh rey, et lo, et lo arey. Camorros que muy llenados, son doves muy honrados, a mi ae, la mostrados, más vesco y contra rey. Santa María, oh, hey, eto, eto, ah, hey Santa María, oh, hey, eto, eto, ah, hey A mi mente, bona, terra, se quere en tu la tierra Mami Tua, que no unerte, mi derroba a Ciamei Santa María, que no te lo haré Santa María, que no te lo haré Santa María, que no te lo haré